Vídeo presentado por GTA Arcade Creator Team Muy buenas chavales, bienvenidos a GTA Arcade, acaba de reventar los planes a todo el mundo O no, vale, ya han anunciado cuando viene Serafina, duelo sagrado, ya han anunciado la fecha de la renacida de Thanatos Se vuelve todo muy loco, vuelve el Bounty Trial, bueno, vamos a ver un poco todas las notas de actualización de hoy Porque francamente están interesantes, aunque no sea una semana meramente importante Sí que nos han desvelado un montón de cosas, la nota de actualización de hoy Abajo para que os suscribáis, campanita, activad notificaciones, miembros, cardíacos, gracias por el apoyo Por último, las promociones que tenemos con la AppGallery de Huawei, tenéis 10% cashback directo toda la semana Excepto miércoles, jueves y viernes, que vais a tener un 15, vale, esta semana habría 15% cashback Tenéis que descargar la AppGallery, poner Región España, descargar el juego desde la AppGallery Tenéis todos los descuentos en la descripción del vídeo, los enlaces, poneros cómodos que empezamos Venga chavales, vamos al lío y vamos a empezar a analizar las notas de actualización Y bueno, pues en primer lugar vienen los horarios de mantenimiento En segundo lugar, ya sabéis todo el mundo, la convocatoria temática vendría la exclamación de Atena Y saca con Areyashiki y ninguno de los dos después del banner se va a unir al pool de invocaciones, vale, es importante saberlo En primer lugar viene el evento skin flip, viene ese evento de cartas para conseguir una skin Y en este caso vuelve la skin de Pandora Mariscal, vale, venimos para aquí, fortalecer, nos vamos a pabellón de aspecto Y sería esta skin de Pandora, vale, la de Pandora, tentadora, Pandora, sugerente, víbora de ecuación Esta sería la skin que viene, que el último rango de la skin daría 15 puntos Por lo que podríamos subir 30 puntos en total, vale, prácticamente un nivel, vale, es importante que lo tengáis en cuenta Ok, vamos a seguir analizando y viene el evento de comparte el millón de gema Ya sabéis ese evento donde tenéis que hacer un gasto de no sé si eran 1 o 2 dólares Nos daban unas pocas gemas y según lo recaudado nos vienen a dar una recompensa u otra, vale, es un poco para que lo sepáis Vuelve por fin el evento Bounty Trial, ese evento donde todo el mundo estábamos pensando Si le habían quitado o no le habían quitado, bueno, pues vuelve otra vez más El evento ha estado una semana que lo han quitado, habrá que ver qué pasa con esos tickets que te dan de descuento para el próximo A ver, no sea que tengamos un problema a futuro, vale, pero en principio vuelve Punto número 4, viene Serafina a duelo sagrado Serafina o Josefina, como la queréis llamar, viene a duelo sagrado Y eso viene un poco a cuento de que yo ya vaticiné hace aproximadamente, si venimos a este vídeo Hace 3 semanas, estamos hablando de que este vídeo tendría fecha del 23 de diciembre previo a Nochebuena En la cual yo decía en cómo iban a ser las fechas en la versión china Que las fechas en la versión china las tendríamos aquí Para estas son las fechas de la versión china, la que decía cuando se iba a unir al servidor de prueba Cosa que se retrasó porque creo que vino el día 9 de enero El día 11 se unió a duelo sagrado la versión china Invocaciones sería el 21 o 22 de enero Y para la versión global yo dije que iba a venir en invocaciones el 25 de enero Y el 28 de enero se unía a duelo sagrado, vale, así que las fechas han sido correctas Ya sabemos cuándo va a venir la señorita Josefina y va a pillar mal para el gato, vale Analizaremos esto detenidamente en un vídeo Pero para poder garantizar el gato de la fortuna El día, ese día creo que es el 6 de febrero Si mal no tengo bien el 6 de febrero Había que pillar el banner de Serafina Con 930 gemas para hacer 40 diarias Y pillar el gato, vale, para garantizarnos el gato Pero eso ya lo haremos cuando salga el previo del banner Y demás, vale Viene el evento pvp mili, vuelve el pvp mili Vienen las dudas si será formato pvp o será formato pve Vale, deciros que este evento se llama espacio dimensional O dimensión, vale Hay dos eventos distintos Uno es el de dimensión Que es el que os adjunto en esa imagen Ese es el que va a venir este fin de semana Que será formato pve Lo que nos tendremos que enfrentar a ese boss De color morado Vale, para que gastéis y aprovechéis a gastar vuestras gemas Hay otro evento que lo saqué yo en un vídeo En un directo mío Allá por enero o febrero Finales, bueno, sería más bien enero Perdón, sería más bien febrero del año pasado En la cual se llamaba otra dimensión Este es distinto, vale Este es distinto Este sí que es pvp Que es ese que nos van añadiendo puntos de energía según cada ronda Entonces este sí que es pvp Pero el que toca El que nos toca nosotros este mes Este fin de semana Y el que viene es pve Vale, es contra un boss Ok Y luego viene preguntas y respuestas En la cual dice que curiosamente Que se atañen Que metan esta pregunta y esta respuesta Cuando va a venir la renacidad de Tannatos Y dice que va a venir con la actualización del 1 de febrero Entiendo yo que con la actualización del 1 de febrero Ya añadan a Ofiuco Dentro de la tienda de Oricalco Divino Que lo metan en ese listado de Oricalco Divino Para que venga en algún momento Ya sabéis que llevan un orden No sé si es el de Hades El de Atena Bueno, no sé el orden que tiene Pero lo van a añadir Así que habrá que ver cuánto tarda En venirnos en la Oricalco Divino La renacida de Ofiuco Vale, y ya sabemos que viene la de Tannatos Que probablemente vendrá con el evento de los melocotones Vale, y por último Pues nos han dicho que van a añadir Un nuevo servidor En los servidores americanos El A138 Vale, que se unirá después del mantenimiento del día 18 O sea, del mantenimiento de mañana Pues nada, eso es todas las noticias que tenemos Ya sabemos la renacida de Tannatos cuando viene Ya sabemos cuándo es el banner de Josefina Ya sabemos que vuelve el Bounty Trial Ya sabemos el PvP Mili En fin, un montón de cosas Que aunque esta semana no sea una semana muy interesante Sí que ya nos han desvelado un poco Lo que es el futuro que viene a corto plazo Vale, habrá que ver Después de ya sabiendo que viene Serafina Cuál va a ser la próxima unidad que va a llegar al servidor chino Que imagino que en un par de semanas ya tengamos alguna noticia Pero bueno, no vamos a adelantarnos en el juego Disfrutemos de esta semana Guardemos recursos para el banner de Josefina abajo Suscribiros, campanita, notificaciones Gracias, miembros cardíacos Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Vídeo presentado por GetArcade Creator Team